24 de noviembre de 1603. Acompañé a Andrés López y a un grupo de doce soldados y dos molosos a través de la selva. Las direcciones que los jesuitas dieron a la Trinidad eran excelentes, así que descubrimos la ciudad escondida con poca dificultad. Los nativos de la ciudad nos recibieron con cautela, pero les entregamos regalos, y de mala gana nos permitieron entrar en la ciudad sin sospechar nuestras verdaderas intenciones. Mientras que nosotros distraemos a los líderes de la ciudad, López busca el artefacto. 29 de noviembre de 1603. Después de la cena, López salió de la ciudad. Como me preocupaba que no regresara, fui tras él. Lo encontré parado en la orilla del río. Sus labios rezaban. No quise interrumpir, así que esperé. Su comunión con Dios debió durar toda la noche, y lamento admitir que me venció el sueño. Al despertar, López estaba junto a mí sonriendo serenamente, y el sol de la mañana detrás de él semejaba un halo. Me ayudó a ponerme de pie y me abrazó fuerte. «Truilos, ya sé dónde está el artefacto», me susurró al oído. 29 de noviembre de 1603. En la cena, López me preguntó si creía que estos paganos merecían el supuesto poder del artefacto. Tuve que admitir que, si bien los paititianos eran nobles y laboriosos, su piel tensa sobre esos músculos abultados y la falta de vergüenza los hacía más parecidos a las bestias. ¿Y nuestros líderes? Procedió a preguntar. ¿Deberían poder apuntar con sus dedos perfumados y anillados en cualquier dirección y esperar que obedezcamos y que volvamos a su lado cuando lo ordenen? ¿No nos tratan ellos como seres inferiores? ¿Como a bestias también? No tuve respuesta. Sus palabras eran herejía y traición, pero me pregunté si no tenía algo de razón. Este rosario tiene seis decenas, en lugar de las cinco habituales. Un ejemplo bastante ornamentado de la versión brigidina. Parece que tiene un grabado. ¿Andrés López? Este volumen de oraciones encuadernado en cuero parece ser de finales del siglo XVI. Está en excelentes condiciones. A alguien le pareció que había que alegrar esta representación de la muerte de Cristo. Es sorprendente cómo las creencias de culturas dispares pueden entrelazarse con el tiempo. La tinta está muy desvanecida. Es difícil entender algo. Salvaje. Escándalo. Traición. Y no es papel pergamino. Es más grueso. ¿Piel de animal? ¿Será humana? 30 de noviembre de 1603. Con un lugareño sirviéndonos de guía, López, los soldados y yo partimos de la ciudad antes del amanecer. Una terrible gripe comenzó a propagarse entre la población. López está convencido de que el artefacto no está en la ciudad, sino en algún lugar en las afueras. Le pregunté si no le parecía hipócrita usar la ayuda de estas odiosas personas. No los odies, dijo. Así como no debes odiar a estos molosos. Todos son creaciones de nuestro Señor Dios, al igual que nosotros. Le dije que me desconcertaba escucharlo hablar así, pero tomó mis manos y rezamos. Sentí que la energía de su fe me recorrió hasta que mi corazón quedó libre de toda duda. Un calco tomado de las paredes del cenote. Es simplemente una gran equis y la palabra corre. Los grabados detallados de este casco y su inusual buen estado podrían significar que se usó más como accesorio que como protección en combate. Quizá López lo usaba para verse importante. Primero de diciembre de 1603. Un ruido extraño me despertó en medio de la noche. López seguía mirando la fogata, que ahora no era más que carbón. Le pregunté si también había escuchado el ruido, pero sólo emitió un gruñido. Lo cubrí con una manta por los hombros y volví a encender el fuego. Luego me senté a escuchar. Chillidos y siseos lejanos, probablemente distorsionados por los giros de las cavernas. Pero más allá de todos esos sonidos, escuché un leve tintineo. Ya había escuchado algo así antes, rara vez, y sólo en las plegarias más profundas. Era como la voz de Dios. Primero de diciembre de 1603. Entramos en un cenote cerca de la ciudad y acampamos en una pequeña cámara. López pasó la noche mirando las llamas, completamente absorto. Dejó la cena intacta. Intenté iniciar conversación un par de veces, pero sólo obtuve silencio de su parte. Está completamente concentrado en el artefacto. Si fuera más supersticioso, me entraría la duda de si el artefacto se está comunicando con él. Los soldados también están callados. Parecen ansiosos por la batalla. Uno de sus perros me miró toda la noche como si fuera su próxima comida. Primero de diciembre de 1603. Sin fecha. Unos guerreros extraños nos persiguieron por las cavernas. Nos movimos rápidamente. Demasiado rápido como para hacer una descripción precisa. La mayoría de los soldados cayeron en la batalla. Fueron valientes, pero lo superaban en número. Al final, López, el único soldado que sobrevivió, y yo, llegamos a un majestuoso templo. Es increíble que construyeran una estructura a tal profundidad. Una enorme puerta nos impedía el paso. López, con una voz frenética y quebrada, ordenó a Pérez, el último conquistador que quedaba, que montara guardia mientras trabajábamos en el mecanismo. La puerta comenzó a abrirse, pero nuestra celebración se desvaneció al escuchar los gritos agónicos de Pérez. Un sonido que aún me atormenta. La puerta se cerró y todo se volvió silencio. Uno tan vasto y profundo que contuve la respiración por miedo a romperlo. López volteó hacia mí, con los ojos desorbitados y una gran sonrisa. Se me acercó con los brazos extendidos, y por un momento, el miedo invadió mi corazón. Tan solo me atrajo hacia él mientras me clavaba los dedos en los hombros. La encontré, me susurró al oído. Me soltó y vagó por la habitación. Paredes de jade puro que llegan hasta el cielo, completamente cubiertas de complejos mosaicos grabados y figuras talladas. Lo seguí a cierta distancia. Lo vi acercarse a un altar, y lo observé levantar una caja de plata. 21 de diciembre de 1603. López se tornaba pensativo desde que salió del cenote. Yo dirigí el camino, y cuando regresé hacia la ciudad, por fin habló y nos pidió que nos detuviéramos. Luego, después de hacerme jurar silencio, me contó un secreto. Esa noche, junto al río, me encontré con el emperador. Le confesé quién era yo, quiénes somos y el verdadero propósito de nuestra visita. Los ricos líderes de la Trinidad, que estaban demasiado ocupados con la política como para las oraciones de la mañana, no son dignos de la caja. El emperador y yo acordamos que la única manera de mantenerla a salvo de ellos era que yo la tomara, la llevara lejos de aquí y la escondiera hasta que uno de la línea real de Paititi, un elegido, pueda seguir el rastro de su ancestro y redescubrirla. El hermano de la Cruz apareció un día, emergió de la selva y dio nueva vida a la misión. Sólo éramos nosotros tres cuando llegó, y la hermana Dorotea había estado enferma por muchas semanas. Él y su socio empezaron a trabajar desde el primer día. A la semana, de la Cruz ya había reclutado tres docenas de trabajadores. Repararon el campanario y plantaron cosechas en los campos. El hermano de la Cruz busca que seamos autosuficientes. Pasamos tanto tiempo solos aquí, que me preocupaba que perdiéramos el favor de Dios. He aquí prueba de que no sólo nos escuchó, sino que también envió a un agente para que hiciera su voluntad. A los otros les preocupa que los hermanos de la Cruz y Serrano no regresen. Hasta ahora, les he dicho que lo harán, pero en el fondo, estoy empezando a creer que ya no sabremos de ellos, y este pesar duele mucho. Continuaremos su trabajo. Regresarán para descubrir que no hemos olvidado sus enseñanzas, o nos mirarán desde arriba y bendecirán nuestro continuo esfuerzo. 25 de diciembre de 1603. Han pasado cuatro días desde que nos alejamos de la ciudad. Viajamos en silencio y en círculos, guiados por una mezcla de aflicción, alivio y celebración. López y yo dejamos atrás la selva y llegamos a un claro custodiado por varios rostros tallados en la montaña. López tuvo un... episodio, como lo llamó después. Se arrojó frente a los rostros y pidió perdón a gritos. El pecado que más le pesaba en el corazón era haber dejado sólo a Pérez contra los extraños guerreros. Se habían hecho amigos en el viaje. Por mucho que lo intenté, no pude consolarlo. Así que encendí una fogata y esperé mientras confesaba sus acciones y suplicaba el perdón de los silenciosos rostros de piedra. 26 de diciembre de 1603. López me despertó con un desayuno espartano ya listo. Este es nuestro lugar, dijo, con una fría determinación en su voz, completamente diferente de cómo actuó el día anterior. Desayuné escuchándolo hablar de la retribución divina, de que había actuado erróneamente, pero que ahora Dios se había acercado a él y le había mostrado el camino que debía seguir. Difundiremos la verdadera palabra de Dios con esta pequeña misión. Dijo, mientras señalaba una construcción de adobe más allá de los rostros de piedra. Prepararemos el camino para que el elegido lo siga, porque sólo el que lo haga será digno de la caja. 30 de diciembre de 1603. López regresó de una aldea cercana y trajo consigo a un grupo que él dice que lo seguirá y nos ayudará con la construcción. Su comportamiento estuvo algo extraño. Lo atribuía a largo viaje por la selva. Sin embargo, esa noche admitió lo que le molestaba. Me siguieron, susurró. Los otros. Y se fue. Pasé la noche en vela, pensando en sus desvaríos de locura. 18 de diciembre de 1604. He descuidado este diario demasiado tiempo. Hemos trabajado duro en la misión. Cada día llega más gente. Aldeanos nativos que buscan la conversión, soldados cansados de la guerra, otros cuya fe se ha puesto a prueba por el largo y peligroso viaje a través de la selva. Todos atraídos por el evangelio de López de alcanzar la pureza a través del trabajo. Trabajamos de sol a sol. Y luego López, o Ángel de la Cruz, como se autodenominó, se dedica a predicar el propósito de la misión. Probar al elegido. Se ha calmado bastante. Y si todavía cree que algo lo persigue, se lo guarda. Mañana comenzaremos a construir la biblioteca, donde la caja descansará a salvo hasta que el elegido esté listo para encontrarla. Una pistola de rueda. Nunca fue producida en masa y se prohibió en el sacro imperio romano. Ostentosamente decorada. Demasiado como para ser de un misionero. Pero podría ser un arma adecuada para un egoísta como López. Cuando vi por primera vez a Ángel de la Cruz, supe que conocía a un hombre de valor. Cuando habló, sentí mi corazón estremecer. Siguió vibrando durante días después de su primer sermón. Esa tarde, Dios mismo me dijo que me propusiera demostrarle que yo era el elegido. Me fui a la mañana siguiente a probar mi valor. Para prepararme para la prueba final, comencé a explorar las criptas y tumbas que se encuentran cerca de la misión. Son desafiantes y peligrosas. Y poco a poco estoy mejorando. Mis reflejos son más rápidos. Me estoy fortaleciendo y me atrevo a decir que mi vista en la oscuridad está mejorando. Sé que hay otros intentando demostrar su valor ante el hermano de la cruz, pero no me vencerán. No pensé que habría trampas en estos lugares. Una lanza me atraviesa el abdomen. Duele respirar. Recen por mí. Volví de mi entrenamiento. Sin embargo, el hermano de la cruz ha desaparecido. Las hermanas de la misión no tienen ni idea de adónde fue. No importa. Esperaré a que regrese. Mi corazón es puro. Mi cabeza está despejada. Estoy listo para las pruebas y le demostraré que soy el elegido. No era digno. Perdona mi arrogancia. Ahora sé que no soy el elegido. Ahora me temo que puse en peligro la vida del hermano de la cruz y de las hermanas de la misión. Ellos no saben que la tierra hueca que rodea la misión es tierra de demonios. De crueles y arrastradas criaturas con garras retorcidas y ojos amarillos enfermos. Vine a este lugar para purgarlos del mundo en nombre de ángel de la cruz. Para ganarme su favor y mi asiento a su lado. Pero fallé. Yo no podría contener este mal. Y ahora está fuera y toda advertencia de él morirá aquí abajo conmigo. Soy Truilo Serrano y estas han de ser las últimas palabras que escriba. Andrés López o Ángel de la Cruz, como se hace llamar en estos días, al fin perdió por completo la cabeza. Sus demandas crecen y son cada vez más extenuantes y grotescas mientras construimos su cripta. Ya está casi terminada. Sé que moriré en cuanto esté terminada. López, en un fugaz momento de cordura, me lo dijo. Maldigo a ese cofre. Y maldigo lo que le hizo al hombre que una vez admiré, lo cual tristemente aún hago.